¿Qué pasa, Boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con vuestros hombres miembres. Javi, desde el calor de Miami. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué pasa, Johnny B? Jaipeado, ¿eh? Jaipeado aquí, esperando las noticias, esperando al padrino. A ver qué pasa. Y vuestro hoster, el destrozado John Ball. En el episodio de hoy, chicos, vamos a debatir una de las mayores bombas que yo he visto en mucho tiempo. Kevin Durant pide el traspaso a cuatro horas de la agencia libre, generando un seísmo brutal en toda la NBA que hace que hoy probablemente nos quede día para hablar de todo lo que ha pasado. Tal cual. Y os podéis imaginar cómo estoy yo, porque cuando ya pensaba que iba a seguir viendo a Kyrie junto a Kevin Durant al menos un año más con Ben Simmons, de una forma un poco lógica, Kevin Durant dice que hasta aquí ha llegado todo y su Uber pide el traspaso. Evidentemente, aparte de todo esto, tenemos que hablar de todas las renovaciones, de todo lo que ha ocurrido en la agencia libre y sobre todo de las millonadas que se están pagando ahora mismo a jugadores estrella, ya no tan estrella. Evidentemente, Jokic, por resaltar uno de los mayores contratos, bueno, el mayor contrato de la historia, ha firmado por 261 millones. Un cuarto de billón de dólares. Así que este es el plan del para hoy, este es el menú. Yo voy a intentar estar hypeado todo lo que pueda, pero evidentemente tengo un día down, como podéis imaginaros. Así que esto es lo que hay. ¿Cómo estás, Javi? ¿Y cómo te estás quedando con esta agencia libre? Bueno, yo voy a decirte la primera unpopular opinion y después ya te hypeo, ¿vale? Pero antes de hypearte, te voy a decir que para mí ayer Kevin Durant animó y agüó la fiesta del solo. Porque cuando salió la noticia a tres horas, todo el mundo se volvió loco. Es imposible generar más hype que lo que hizo Kevin Durant. Además, salió el mensajito ese de que estaban trabajando él y el general manager de los Nets ya en un traspaso y tal. Y tú dices, se va a hacer, se va a hacer ya, se va a hacer ya. Y no pasó nada. No pasó nada y nos bloqueó la agencia libre. Nos la bloqueó. Se dio todo lo que en principio ya estaba palabrado de antes. Entonces, eso es lo primero que te voy a decir. A mí me bajó un poquito, tío. Me bajó un poquito. Tú porque te fuiste a dormir. Pero yo que no me quedo despierto, estaba ahí esperando movimiento, estaba esperando cosas y bloqueó totalmente el mercado. Y otra cosa que te voy a decir. Ayer, en tan solo una hora, se movió 1.2 billones de dólares. Así. Repartiendo en la NBA. Ese nuevo contrato va a hacer a mucha gente demasiado rica. Televisivo. Y lo que queda, que ayer anunciaron también los nuevos caps. Y esto sigue subiendo, subiendo como la espuma. Veremos ahí. A esta gente que se quejó tanto en la pandemia. A veces duele mucho el bolsillo. No sé de qué se quedaba. Sí, sí. En fin. Pues evidentemente, chicos, yo creo que vamos a empezar ya. Porque va a ser un episodio largo y con jugo. Así que cuando las noches de la NBA se hacen largas y los días pesados, boom, boom. Siempre tendréis massive ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Bien, chicos. Primer episodio post-locura. Post-agencia libre. El jueves estábamos todos tan tranquilos. Bueno, tranquilos. Estábamos todos hypeados porque venía la agencia libre. Y a falta de tres horas, como bien ha dicho Javi, Kevin Durant hacía oficial vía Sarania. Que pedía el traspaso. Volviendo a la mitad de la NBA o a casi toda la NBA loca. Porque realmente el contrato que tiene Kevin Durant ahora mismo, que es de cuatro años, permite a casi todo equipo poder hacer una oferta por este jugador. Bien, la situación en los Nets evidentemente no era la mejor. Kyrie Irving y la gente que le conocía ya estaba avisando que aunque haya firmado por un año más, no tenía intención de seguir. La plantilla, personalmente yo creo que iba a ser mejor que el año pasado. Pero yo creo que a Kevin Durant esto no le ha parecido suficiente. Ha decidido cortar por Rosano y ha pedido el traspaso. Y lo ha pedido directamente al propietario, a Joseph Shea. Que es algo que ya ha ocurrido recientemente como el traspaso que ocurrió con Westbrook. Que se lo pidió directamente al propietario de los Wizards. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando un jugador all-star, MVP de la temporada y todas estas cosas, habla directamente con el owner. Probablemente acabe ocurriendo. Sácame de aquí, sácame de aquí. Probablemente vaya a ocurrir y pronto el posible traspaso. Bien. Yo pensaba que iban a seguir jugando, como he dicho al inicio del episodio. Yo pensaba que iban a darle otra oportunidad. Sobre todo porque tenías a Ben Simmons. A Ben Simmons. Habías fichado a Royce O'Neal. Y parecía que volvía a Patty Mills y tal. Y que todo iba a seguir más o menos normal. Pero evidentemente no van a ser las cosas así. Así que vamos a hacer aquí un pequeño parón y te voy a preguntar lo primero que se te pasó por la cabeza, Javi, cuando esto ocurrió. Porque a mí me llamó Samuels y siempre, para los OGs lo sabréis, siempre que me llama Samuels algo gordo ha pasado. Y yo estaba acojonado. Estaba dando una vuelta con mi mujer así que no podía cogerle porque me cortan los cojones. Pero yo estaba destrozado diciendo tengo que llegar ya a ver qué chorro pasa. La prioridad es lo primero, tío. Las prioridades siempre claras. Así que qué opinas, qué pensaste. Nada, en que salió lo de Durant, evidentemente yo, ya sabes, la montaña tira, la cabra tira al monte, ¿no? Que dicen, yo tiré a, es el momento de Miami. Porque evidentemente cada uno con su background, vamos a decir, yo estaba muy pendiente de lo que hacía Miami porque se iba a P.J. Tucker. Cosa también sorprendente, que luego ya hablaremos un poco en esos movimientos quizá más secundarios. Porque de hecho si quitas lo de Durant, no hay nada destacable de ahí. Joder que no. Que es lo que yo te estaba diciendo. Súbete el high, ¿cómo que no? Dime, dime una cosa que dijiste. A mí me ha sorprendido bastante de John Temurray a Atlanta. Eso no es de ayer. Bien, pero estoy high-pea igual. No, no, yo solo te digo de entradilla. Ahora ya venga, me pongo en modo high. Entonces nada, lo que pensé fue, esto era lo que estaban esperando. Esto era lo que estaba esperando concretamente Miami. Y ahí nos venimos un poco todos arriba. Salió además que él decía, que él dice, mejor dicho, que sus destinos preferidos son Phoenix Suns en primer lugar y después Miami Heat. Así que yo lo que pensé fue, aquí esto se va a mover ya. Este es el plan maestro que tenía el padrino Pat Riley. Y luego ya, pensando en ver un poquito más en frío, ya cuando se pasa un poco el high, lo vi todo mucho más complicado. Lo vi todo más complicado y creo que esto de Durant va a tardar días. Ojalá que no, ojalá que sea pronto porque no queremos aquí esperar mucho tiempo. Pero me parece que está muy complicado por parte de todos. Ahora sí, lo que nos ayudó fue, como te digo, a mantener un tren del hype ahí hasta que empezase la agencia libre a ver qué pasaba. Y bueno, ahí está toda la NBA a la expectativa de que hacen los Nets. Y como bien has comentado tú al principio, los Nets ayer nos dejan a todos locos. Porque ellos siguen haciendo ciertos movimientos que ahora mismo parece no tener ningún sentido. Como lo de darle 7 millones al año a Patty Mills. Movimientos que podríamos categorizar de bubus. Sí, sí, absolutamente sin sentido. Yo lo que creo, sin saber mucho y que espero que luego ya la intrahistoria la sepamos mucho más. Pero yo creo que ese run run que había con Kyrie Irving ya esta última semana y tal. Se veía, lo estuvimos aquí hablando tú y yo además. Que estábamos hablando de hasta qué punto Durant le importaba que se fuese Irving o no. O sea, que parece que ya no había tanto una conexión ahí. Y yo creo que Durant se vio que independientemente de lo que había pasado y ese pulso que lo había ganado la franquicia. Porque para mí se lo gana Kyrie Irving. Tiene el punto de, se lo has ganado pero sé que Irving se va a marchar el año que viene. Y no sé hasta qué punto va a estar comprometido con la franquicia. Con él mismo y ganarse un nuevo contrato sí. Pero con el proyecto que tengo yo aquí entre manos y que Durant se está jugando mucho el legado. Le ha tenido que doler y escocer mucho lo que ha pasado con los Warriors que estuvimos aquí hablando. Yo creo que él dijo, mira, yo abandono este barco porque esto cada uno ya está mirando solamente su beneficio. Y yo quiero estar en un sitio que me ponga en una situación ganadora. Porque es que al final si lo piensas, en la carrera de Kevin Durant, quitando la época de los Warriors. Pero que al final es como que él se unió a una pandilla ya creada, vamos a decir. Ha estado con compañeros, ha estado con Westbrook, ha estado con Harden, ha estado con Irving. O sea, no sé si se ha podido rodear peor. Bueno, por lo menos ha tenido esos dos años, tres años buenos. Que yo creo que compensan bastante. Pero bueno. Sí, pero para la categoría suya de jugador. Hombre, siendo honestos, cuando estaba jugando en OKC, quizás no tenía el mejor base. Pero sí que tenía un proyecto ganador creado con él. En aquellos años, Westbrook era muy bueno. Era bueno, sí. Era una estrella total de la liga. Y de hecho, yo creo que si no acabaron llevándose el anillo fue porque al final decidieron quedarse con Ibaka en vez de con Harden. Yo en su momento lo entendí. Y yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Seriamente. Bueno, puede ser. 100%, ¿eh? 100%. Ibaka en ese momento era muy importante. Puede ser, pero no consiguieron reforzar eso. O sea, no consiguieron mantener los assets. Yo no te estoy diciendo que te he quesado Harden, pero sí que no consiguieron reforzar el equipo cuando... Joder, tenías a un Westbrook que creo que la gente es muy injusta recordando a ese Westbrook. Ibaka, que también estaba en un momento muy bueno. O sea, era el mejor intimidador de la NBA. O sea, él estaba en un... Él estaba en el mejor momento prácticamente, en una juventud total. Y ahí es donde quizá más se le va a ese punto de haber sido hegemónico. Yo te digo una cosa. Culpo... A ver, culpo a Westbrook por haber jugado de una forma poco luca en ciertos momentos. Y bueno, ya sabemos cómo es Westbrook. Pero a mí me ha parecido más grave, en la época de OKC, el papel que se le dio a Kendrick Perkins como pivo titular. Siempre que estaba jugando en cancha, yo estaba esperando el momento en el que saliese Steven Adams. Y hubo un par de años, me atrevería a decir años, en los que tú decías, ¿cómo puede ser el equipo, Scott Brooks en este caso, o el equipo de OKC, tan bobo, de no ver que Kendrick Perkins de verdad es un 0 a la izquierda? O sea, y yo creo que eso era bastante más grave de lo que la gente recuerda. Porque Kendrick Perkins, al salir de Celtics, ya era un exjugador. O sea, te digo en serio. A lo que voy, por no enrollarnos mucho con esto, es a que un jugador de la talla de Durant, que es uno de los mejores en haber jugado esto. O sea, de hecho, si tuviese más anillos, no tendríamos duda de que estaría en un top altísimo histórico. O sea, igual en el top 5, no lo sé. Estoy diciendo un poco así sin pensar. No, no. Pero por ahí andaría. Claro, si tú eres ese jugador y al final has tenido que soportar varios años, digamos, ese tipo de proyecto en el que al final Westbrook va hacia abajo. Luego ahora te juntas con Harden y con Irving en su cuesta bajo total, porque Harden y Irving han sido también jugadores históricos, pero están en la cuesta bajo mental, física, lo que sea. Entonces, claro, al final nos plantamos en que un jugador de esta dimensión como Kevin Durant tiene ya 34 añazos, tío. Y ya no le quedan años para malgastar por ahí esperando a que su socio le dé por jugar o no. Entonces yo creo que este año ha dicho, mira, yo no voy a coger otro año así a especular en los nets. Aquí hay que moverse. Quiero estar en un equipo que además no me parece nada casual el hecho de que diga Sanz y Hit, los primeros de cada conferencia, para decir yo quiero estar aquí en posición de anillo, seriedad, ganar como primer objetivo y único. Y yo creo que va un poco por ahí. Veremos a ver qué pasa porque las opciones de traspaso, por eso se está demorando esto, están complicadas para todos los equipos. Vamos a poner un poco en perspectiva el tipo de asset que ahora mismo es Kevin Durant en la liga. Porque claro, mucha gente está comparando esta situación, que igual en cuanto a nivel de jugador puede serlo, con la de Kawhi Leonard. Pero para mí es muy muy diferente porque Kawhi Leonard tenía un año de contrato y si tú consigues enganchar a Kevin Durant, estás enganchando a un tío con cuatro años que se va a quedar en tu franquicia. Que esto es casi insólito. Son cuatro años fijos en tu plantilla. Estás consiguiendo quizás el mejor jugador con el mejor contrato. Y pidiendo traspaso. Quiere decir que al final evidentemente los Nets van a sacar bastante, pero están relativamente forzados a traspasarle. Porque hay mucha gente que dice, los Nets no tienen ninguna prisa, van a coger la mejor oferta, que por cierto lo filtraron ellos, para coger fuerza negociadora. Pero no es tan real eso. Si el jugador ya ha dejado clarísimo que quiere salir traspasado, tienes que intentar sacarlo lo antes posible para tú también empezar a vislumbrar el futuro. Al final las estrellas, por mucho que quieras hacer un pulsito ahí, acaban jugando un poco donde quieren. Yo personalmente, aunque luego daremos nuestra opinión, yo creo que al final, por el hecho de haber hablado con el propietario, al final acabará yendo a un sitio con posibilidades de anillo 100%. Y te digo una cosa más. Hay mucha gente que dice, va, que lo manden a donde sea, un poco como Kauai. Si haces eso, en esta liga, en la que todo prácticamente es atraer estrellas y que jueguen en tu proyecto, no te va a venir nadie. Y los Spurs que hicieron eso con Kauai, aparte de que tienen un mercado más pequeño, ¿cuántas estrellas han ido a San Antonio? ¿Cuántos jugadores interesantes han querido ir a San Antonio? No, no, no. Durant va a ir a donde quiera porque el mensaje que mandas al resto de la liga... Luego nos metemos con Pelicans, pero bueno. Pues eso, yo ahora aquí tengo ciertas reflexiones, porque yo creo que hay que meterse a ver los puntos de vista de muchas personalidades aquí. La primera que me asalta, porque la tengo que decir. ¿En qué posición queda James Harden tras esta debacle? Porque James Harden vio que esto... Había un iceberg delante, que ibas a 200 por hora a lo que vaya a un crucero... Bueno, 200 por hora no. A lo que fuera, pero sin frenos. Y entonces, claro, el tío vio eso y se piró. Y todo el mundo diciendo... Pero James, ¿cómo puedes irte de los nets? Pues ahora el tío está riéndose en su casa. Oye, tenemos que hacer hoy un programa de dos horas porque tengo muchas opiniones que decir sobre esto. Pero mira, sobre Harden... Sí, tienen que opinar de Harden. Hay que fichar a su agente de imagen, ¿eh? Mira que otras veces no lo ha hecho, pero no sé si ha cambiado algo. Porque lo que ha hecho es increíble. O sea, ha conseguido que rechazando y haciendo un favor, según dice él... Según dice él, hace un favor a la franquicia para darle flexibilidad. Y se garantiza tres años cobrando treinta y pico millones al año. Que si se hubiese cogido esa opción de jugador, a ver quién era el guapo que le daba... Es la mejor opción para él, sin duda. Sin duda. O sea, no lo ha hecho por el equipo en absoluto. Lo ha hecho por él. Pero lo ha conseguido vender así. Y la gente en redes sociales se lo ha agradecido. En plan, joe, Harden, hay que pedirle perdón porque mira qué perspectiva de equipo. Pero qué perspectiva de equipo. Ojo que los Sixers se están armando un equipo muy potente. No estoy tan de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo. Yo, P.J. Tucker... Hombre, claro que estás de acuerdo con tu propia opinión. Enganchando. Yo ya te dije que para mí P.J. Tucker es un jugador muy infravalorado a pesar de lo valorado que está en la NBA. Yo aún así pienso que es un titular que cobra poco. Bueno, bien, da igual. Ahora hablamos de eso. Ahora hablamos de eso. Bien, James Harden, pues, un poco ha lavado su imagen que ha acelerado. O sea, ha lavado un poco su imagen. Ha lavado su imagen de mentira porque no lo hace para nada por eso. Pero el caso es que ha quedado bien. A ver, siguiente personalidad aquí. Sean Marks. Sean Marks aquí tiene que estar diciendo... ¿Qué cojones está pasando? Has tenido a tres estrellas probablemente el mejor tío ofensivo de la historia de la liga. Y creo que no me quedo corto diciendo esto. Y los tres o se han pirado o se van a pirar. ¿En qué posición queda Sean Marks? Y te añadiría Steve Nash, que tiene que estar también flipando al hombre. Bueno, Steve Nash yo creo que es un monigote, desgraciadamente. Steve Nash dijo en su momento, no sé si te acuerdas, que él solo iba a entrenar por un proyecto competitivo que fuera por el anillo. Steve Nash yo creo que ya ha quedado ya a una altura... O sea, creo que... De hecho te diría que el más damnificado de todos es Steve Nash. Y el que peor va a acabar saliendo. Porque al final Irving va a conseguir jugar, parece, donde quiere. En los Lakers acabará haciendo alguna cosa así o si no el año que viene. Durant va a ir a un contender. Harden fue a donde quiso y le van a pagar 90 por 3 o 100 por 3. Y Steve Nash no puede haber quedado peor. O sea, una leyenda como él queda fatal. Ahora, el caso de Son Marks yo creo que ahora se la juega. Porque hasta ahora yo creo que ha hecho bien dentro de lo que cabe. Porque tampoco podía dejar que la franquicia en manos de Irving... De hecho ya lo ha hecho estos años, lo han hecho así y así se les ha ido. Porque lo has dejado en gente que le faltan neuronas, vamos a decir. Entonces yo creo que se la juega ahora. A ver qué es lo que consigue sacar traspasando a Durantia a Irving. Porque creo que esto es lo que va a diferenciar si su gestión es buena o mala. Él no puede controlar ciertas cosas. Pero lo que sí que puede controlar es esta negociación. Yo creo que se la juega ahora. Pues sí. Y luego, por último, quiero hablar un poco de Kyrie Irving. Kyrie Irving porque realmente ha sido el que ha incendiado esto. Yo creo que se hubiera renovado... Incluso se hubiera renovado por dos años. Tampoco hubiera sido tan malo para él. Pero son los Nets quienes no quisieron renovarle. Ya, pero sí que tuvo en la mesa dos años por X dinero. Con incentivos. Bueno, los Nets básicamente querían pagarle si jugaba. Eso es lo que reportó Windhorse. Nosotros te damos todo el dinero que quieras. Es que había sido evidentemente un cachondeo estos años. No, no. Pero el contrato máximo creo que hasta incluso estaba en la mesa. Pero año a año y tienes que jugar. No, no. Tienes que jugar. Y lo puedes cobrar, ¿eh? Pero tienes que jugarlo. Que es un poco curioso que tengas que obligar a un jugador a jugar para que gane dinero. Pero bueno. Así era el contrato. Entonces Kyrie Irving ahora mismo su situación es... Yo me tengo que pirar de aquí. Básicamente. Entonces, no quiero meterme mucho con el tema de los Lakers. Pero yo creo que es bastante obvio que va a acabar pasando algo de aquí a que... O igual en febrero. Pero en esta temporada yo creo que Kyrie Irving no acaba en los Nets. No sé si estás conmigo. Si te parece que igual simplemente va a hacer alguna de sus espantadas y no va a jugar ningún partido. Bueno. ¿Cómo ves la situación? Yo creo que va a acabar jugando los Lakers. O sea, creo que al final, desgraciadamente, o por suerte, no sé cómo decirte, las estrellas hacen un poco lo que quieren. Porque tienen la sartén por el mango. Y en el caso de Irving tiene totalmente la sartén por el mango. Es expiring. No es como Durant, que tiene cuatro años. Pero claro, es que Durant tiene una categoría por la que sí que van a pujar fuerte los equipos. Por Irving no. Y él, de hecho, se ha encargado de dejar claro a toda la liga que solo quiere ir a los Lakers para que nadie puje por él. O sea, nadie puede dar nada porque piensas que se te va a ir. Un poco como pasó con Kawhi Leonard, pero con las dudas que te deja Irving. Más que las que tenía Kawhi Leonard cuando fue campeón. Entonces yo creo que va a acabar, en mi opinión, va a acabar yendo a los Lakers. Van a acabar los Nets soltándolo por quitarse un problema encima. Y porque además los Lakers, dentro de lo que cabe, no tienen tan malos assets. Porque Westbrook es un expiring que al final, incluso luego, podrías moverlo en otro movimiento posterior para sacarte cosas. Y si se pueden llevar ahí una rondita o algún jugador o algo, te quitas un problema y te llevas cosas. Es que yo ahora, viendo, porque claro, tenéis que ver cómo está ahora la situación de los Nets. Ahora, 100% seguro, no vas a tener a Kevin Durant con Westbrook. Que es lo que yo veía más como impedimento para hacer el traspaso. Yo ahora lo veo bastante factible. Claro. Porque, claro, si probablemente te saques una primera ronda del draft, que yo creo que es casi seguro. Y te saques igual a un jugador interesante, como puede ser, yo que sé, THC, Telenhor Tortaker. Para rellenar un poco de salarios o que te cuadre la negociación. Pues yo creo que eso te conviene bastante. Es un expiring al final, Kyrie Irving. ¿Qué? Como se quede en la temporada entera en Nets. Igual. Te deja en peor lugar. Así que yo creo que lo de Kyrie Irving con LeBron... Sí, yo creo que lo quieren perder de vista. Y intentar sacar lo máximo posible. O incluso ni tanto. Porque, dependiendo de lo que ya saques en ese trade de Durant, con sacarte algunas cositas más, ya te has hecho el proyecto. Te has llevado las cosas que quieres. Y este tío, a día de hoy, es un problema porque, te vuelvo a decir, tu posición negociadora ha bajado mucho. O sea, ahora mismo los Nets tienen dos opciones. O hacer un trato con los Lakers, o apartarlo y dejarle que se acabe su contrato y largarlo gratis. Entre esas dos opciones, yo creo que acabarán entendiéndose con los Lakers porque él se ha encargado, de manera un poco fea, de dejar claro toda la liga. No vayáis a por mí porque yo, el año que viene, me voy a los Lakers gratis. Es lo que hay. Por eso te digo que, de hecho, también le va a salir bien a Irving. O sea, tú decías, si Irving hubiese renovado, no se hubiese ido el proyecto al garete... Pero es que Irving va a acabar jugando donde quiere, con quien quiere, y posiblemente van a volver a ser contenders. Porque a poco que esté Anthony Davis sano, tienes un trío ahí impresionante. Y sobre todo, por el dinero que quiere. Exacto. Bien. Pues vamos a darle un poco de ritmo al programa. Y vamos a zanjar con el post que hemos subido recientemente. Porque evidentemente de esto había que hacer un post. Y hemos hecho un emergency... Post de emergencia. He preguntado a todas las personalidades de Massive Ball dónde piensan que va a acabar jugando Kevin Durant. Entonces vamos a ir un poco por encima. Te voy nombrando todo esto, todas las opciones. Y... Yo si quieres, si quieres, no pretendo desmontarte el chiringuito. Pero ayer me hice un máster exhaustivo de las opciones que tiene cada equipo y las dificultades que tiene. Así que si quieres, si vamos mencionando equipos, te digo un poco cuáles son las dificultades. Sí, sí. Perfecto, perfecto. A ver. Voy a ponerme yo para el final. Bicow piensa que va a acabar en los Lakers. Kevin Durant en los Lakers. Me imagino que por Anthony Davis. ¿Cómo ves eso tú, factible? Bueno, ayer los Lakers filtraron que Davis no se iba a mover. Así que es la única opción. Cero. Cero. De hecho, salió así. Cero opciones. Así que... Ok. Muy complicado. Julián. Julián piensa que va a acabar en los Pelicans. Ah, y de hecho una cosita más de los Lakers. Todo eso viene porque Brian Windhorst dijo que no sabía cuál era la relación entre Durant y Irving y que quizá querían seguir jugando juntos en otro equipo. O sea, que igual el problema eran los Nets. Pero yo me escuché sus declaraciones y él dice que no lo sabe. O sea, tampoco fue un... Y luego, claro, ya salió el quote ahí en Twitter como que igual sí quieren seguir jugando juntos, pero no saben cómo está la relación. O sea, que aún más cero, ¿sabes? Pelicans. Pelicans para Julián. Los Pelicans tienen assets, tienen cosas, pero es que Durant no quiere ir allí. O sea, Durant, ¿en qué sentido va a ir a un equipo que no es para nada contender, que tienes las dudas con Zion Williamson? Puede tener sentido para los Nets, pero no para Durant. Y al final es lo que estábamos hablando. Si mandas a una estrella como esta a un equipo que no quiere, te arriesgas. Sergio Ochoa dice que a Sixers fúmate un par de estas, Sergio. Muy pocas opciones, muy pocas opciones. Los Sixers no tienen rondas, no las tienen, o sea, no tienen nada. No tienen ningún pick del draft. Entonces, si bien es cierto que sí que pueden hacer un paquete de jugadores, con Tobías, con Maxi, con Zaibull, todo eso lo podrían sacar por contratos DAB, pero es que no tienen picks. Es quizá el equipo con menos picks de todos los que quieren a Kevin Durant. Sí. Bueno, y no hemos dicho nada, porque me imagino que lo sabéis, pero los Nets probablemente, o muy probablemente, quieran en ese traspaso, aparte de nuevos jugadores, picks. Porque no tienen los suyos porque los tienen los Houston Rockets. Que, por cierto, también es algo a debatir, porque claro, los Houston Rockets se han quedado en esta situación, que han pasado un par de años malos, pero fíjate cómo están las cosas. Y lo que han sacado por el traspaso de... Tienen su ronda y la de los Nets de los siguientes años. Con el traspaso de jardín. Eso también va a hacer que igual los Nets, aparte de querer picks, quieran jugadores. Efectivamente. Porque para qué quieres tanquear, vamos a decir, con picks. No quieren tanquear, no los tienen. Ok, seguimos con nuestra encuesta. The Tourist dice que a los Blazers... Perdón, perdón, que me ha saltado el más importante. Mario dice que a los Sands. Los Sands lo tienen difícil. Evidentemente es el equipo preferido de Kevin Durant, y eso es lo que les pone quizá en la pole. Pero lo tienen difícil porque en jugadores sin Aiton, que parece que los Nets no lo quieren, y de hecho hoy mismo, esta mañana ha salido, que ningún equipo de la NBA quiere Aiton. No tienen suficiente interés. Solamente pueden meter ahí como jugadores, vamos a decir, solamente a Mikael Bridges, a Cameron Johnson, que son jugadores de 25 o 26 años. Es decir, tampoco son tan tan jóvenes. Picks también tienen, pero claro, sin el movimiento de Aiton, no les da salarialmente. Y Aiton no puede ir a los Nets porque se les sube el payroll muchísimo. O sea, Aiton hay un problema ahí, que es que haciendo un sign and trade, teniendo en cuenta que es restringido, o sea, lo primero que tienen que hacer es decirle Aiton, toma, te doy el máximo. Aiton tiene que querer el máximo, y por las reglas de la NBA, para Nets solamente ocuparía la mitad del salario. O sea, en vez de, si le firmas 30, ocupa 15. Por lo tanto, tienes que seguir metiendo cosas. Pero para los Nets no. Para los Nets sí que son los 30, más lo que te vayas a llevar. Por lo tanto, los Nets tienen que tener una capacidad como para absorber unos 50 millones. Y teniendo en cuenta que sería vía sign and trade, les meten un hard cap a los Nets. Entiendo que esto es muy complicado lo que estoy diciendo. Pero el tema es que los Nets no podrían superar 157 millones el año que viene. Por lo tanto, a nivel salarial es muy complicado. La opción que tienen los Suns, y creo que es lo que están intentando, es tratar de hacer un sign and trade con Aiton a otro equipo, llevarse algún pick, algún jugador interesante, y eso meterlo a los Nets. Pero ahí estamos en el punto de que parece que ningún equipo está lo suficientemente interesado como en darle el dinero que quiere a Aiton. Ok. Mejor explicado imposible. The Tourist. Dice que va a ir a los Blazers. Cuéntame las opciones de este equipo. Bueno, los Blazers han hecho una campaña en redes importante porque venga... Lo tienen complicado en cuanto a jugadores ahora mismo porque tienen que hacer renovaciones. Yo creo que están ahí un poco esperando también por si hacen algún sign and trade con alguno de estos jugadores que le puedan mandar. Ayer, de hecho, renuevan a Anferny Simmons. Luego igual lo hablamos. Por 100 millones, por 4 años. Digamos que a nivel de picks andan ahí, ahí. Ahora mismo no lo recuerdo muy bien. No sé si tienen muchos o pocos. Pero a nivel de jugadores no tienen mucho que dar. Es un equipo que no tiene tampoco tanto. Y, de hecho, no es una de las opciones preferidas de Kevin Durant. Pero bueno, yo creo que también está ahí un poco en la pomada. Lo que pasa es que ahora se han gastado también más dinero en Gary Payton, que también se ha firmado ayer. Y, por lo tanto, cada vez es más difícil porque esos jugadores no pueden entrar en los traspasos. Tu propia elección. Los Miami Heat. A ver, véndemelo. Está difícil. Es que lo tienen todos muy difícil. Está difícil. El tema es... Miami tiene, junto igual con Filadelfia, quizá el mejor paquete de jugadores que puede llegar a dar, porque Filadelfia podía dar a Maxi y a Tybull y Miami puede dar a Girro y puede dar jugadores como Vincent, como Struz, quizá relativamente interesantes. ¿Cuál es el problema de Miami? Que para igualar salarios tiene que dar a Lowry o a Duncan Robinson. Solamente con Lowry ya le da, porque lo que tiene que igualar Miami son 35 millones. Y Lowry cobra prácticamente 30, Girro cobra 5 y el resto cobran uno cada uno. Yurseven, también un jugador relativamente interesante, o Jovic, incluso el pick de este año. Entonces Miami a nivel de paquete de jugadores no está mal, pero el contrato de Lowry no es algo que los Nets quieran mucho, porque tiene dos años. No es tampoco tan malo, pero evidentemente los Nets no se quieren llevar ese contrato teniendo en cuenta que le quedan esos dos años. Y además hay una parte más complicada que es que Girro, Struz, Vincent y Yurseven son todo caramelos envenenados, porque el año que viene hay que renovarlos a todos. Entonces, aunque ahora solo sean 5 millones Girro y 1 con 8 o 2, vamos a decir, Struz y Vincent, el año siguiente te van a pedir dinero y los tienes que renovar. Entonces también tienes que calcular eso para los años siguientes tener ese espacio, porque si no, se te van gratis. Y Miami tiene una posición un poco difícil también en los picks. Tiene su pick de 2023, del año que viene, que de hecho por eso yo creo que Miami draftea este año a Jovic y no traspasa el pick, porque si no, no podrías mover el del año siguiente, pero ya tienes que irte hasta la 2027, creo que es, para que tenga el siguiente pick Miami. Y el año que viene, si Kevin Durand va Miami, el pick de Miami no vale nada. O sea, va a ser un equipo contender absoluto. Y los del 2027 y 2029, que creo que son los siguientes que podría traspasar Miami, teniendo en cuenta que Riley ha dejado muy claro que la cultura de Miami nunca se tanquea, son picks que igual te valen menos que de otro equipo. Entonces Miami lo tiene muy complicado en ese sentido porque sus salary fillers no son expiring, como ha pasado por ejemplo con Gallinari. De jugadores yo creo que está bien, porque tienes un montón de posibles talentos jóvenes, pero también el contrato de Lowry no es precisamente lo que más te gustaría llevarte. Así que van a intentar buscar un tercer equipo, un cuarto, pero también te digo, por defender un poco el tema de Miami, este es el momento de Miami. Es lo que ha buscado. De hecho ha dejado ir a PJ Tucker también para no tener este tipo de ataduras, así que se va a mover el que más o de los que más por esto. Ok, siguiente persona, Samuels, ha dicho que a los Mavs, que yo creo que aquí os estáis todos muy fumados, para juntar a Luka Doncic con Durant. Yo no sé qué metes aquí para tu integraduras. ¿Qué quieren los Nets de los Mavs? Efectivamente. ¿Qué jugadores puedes dar de los Mavs que interesen a los Nets, más aún cuando has perdido a Branson? Nada. Igual puedes haberlo metido en un sign and trade, alguna cosa así, pero ya lo has perdido y están muy comprometidos salarialmente como para dar cosas que le interesen. Esta opción la vamos a saltar porque yo creo que no merece la pena debatir. Y aparte yo creo que los Mavs van un poco en otra dirección. O sea, los Mavs ayer filtran todo el rato que parece, bueno, al principio filtran, que parece que lo que les interesaba era ir a por Irving. Vamos a mencionar ahora un poco por encima a los demás, ¿vale? Tenemos a Natalia que ha puesto Blazers, Abel ha puesto Bulls, que ahora voy a meterme con Bulls porque lo he dicho yo también. Luis Purista ha dicho Miami, Jacobo, Blazers, Silvia Nuggets, Oliver, Miami, Ziku Phoenix, Pericles, Lakers, Héctor Bocanegra, el cachondo ha dicho Hornets, Josemi Miami y Mario Pelicans, que es un colega mío. Y ahora te voy a vender lo de los Chicago Bulls, que tampoco lo tengo claro, pero quería darle un poco de pimienta a la cosa. ¿Por qué creo que Bulls puede ser un buen equipo con el que hacer el traspaso? Primero, Patrick Williams, que yo creo que es de lo que puede recibir el que más se amolda a lo que probablemente quieran los Nets. Salary Filler, tienes a Lavín, le renuevas. Lavín está renovado ahora mismo. Acaba de llegarme la noticia. Sí, 212 millones por 5 años. Vale, pues, yo creo que cuadra. Le renuevas y lo echas. Luego, metes a un jugador que para mí es clave que lo tengas que meter, que es Dosungmu, que no Alonso Ball, porque me parecería un poco raro, a no ser que Benzimo se acabe yendo también, que yo también lo haría, por cierto. Y, en caso de que te quieras poner muy cachondo, por así decirlo, metes también Alonso Ball y algunas rondas más del draft que yo creo que tienen. Por eso, yo creo que voy de tapado diciendo que Chicago puede ser un equipo factible. Evidentemente, él no ha dicho que quiere ir ahí y me costaría ver el feed con Derousan, pero yo creo que no es muy descabellado decir esta opción. Pues yo lo que pensaba con Bull, fíjate, era que podía ser por Derousan y por Busevich, porque Busevich es el expiring que le podría interesar a los Nets y Derousan, digamos que Derousan-Busevich te hace competir lo suficiente para seguir si te llevas picks y si te llevas a esos jugadores que has mencionado, Patrick Williams también, Dosungmu. Pero yo creo que es muy difícil. Dame lo que quieras, pero dame a Patrick Williams. Lo de la BIM parece imposible porque ya ha renovado. Escucha, por eso te quiero decir, dame lo que quieras, pero mete a Patrick Williams. Derousan-Busevich, Patrick Williams, Dosungmu, Picks y tienes ahí el expiring de Busevich. Y yo me atreveré a decir y por esto tomo esta decisión que Patrick Williams es de los jugadores más interesantes que van a recibir los Nets por Kevin Durant en cuanto a proyección y en cuanto a un jugador Más que Maxi o más que Hero. Sí, sí. Yo no estoy para nada de acuerdo. Yo prefiero que me des a Patrick Williams y te voy a explicar por qué en estos dos últimos minutos que nos quedan antes del descanso. Porque Patrick Williams tiene un profile, un perfil bastante bajo, tiene que demostrar mucho, ves el potencial y el tío no está pagadme ya. Le puedes moldear a tu a tu imagen y semejanza, no, a tu como quieras. También puede no salir nada de ahí. Bien, pero es un top 4 del draft. Aquí se puede romper otra vez. Vale, bien. Top 4 del draft, mucha proyección, un tío alto, un 3 de la nueva NBA. Yo para mí sería de los assets que más me gustaría tener. Junto con Lonzo Ball y los picks, para adentro. Estás loco, John Ball. Estás loco. Yo defiendo mi opinión. Tampoco lo tengo muy claro. Yo no lo hago porque nos comemos el minuto que queda. Bien. Bueno, chicos, de todas formas, acéptame que por ahí puede haber algo. No te digo que sea la mejor, pero por ahí puede haber algo. Sí, pero bueno, bueno, no lo sé. Te lo dejo ahí. Uy, como acierte. Uy, como acierte. Yo te digo una cosa para ir zanjando. Lo de Phoenix y lo de Miami, a no ser que haya mucho movimiento con un tercer equipo, yo tampoco lo veo tan claro. Yo creo que va a haber tercer equipo sea quien sea. 100%. O cuarto. O quinto. Creo que tiene que ser un mega traspaso. Efectivamente. Porque es que ningún equipo te puede dar un paquete bueno. Ok, pues vamos a hacer aquí el pequeño descanso y nos metemos a hablar un poquito de de todas las renovaciones un poco por encima porque si no se nos va a ir de las manos. Así que, dentro intro. intro.